Y esto va para Esteban y José allá en New Jersey en Nueva York Voy a cantar un corrido, permiso pido primero De un caso que sucedió en Guajitepe Guerrero Mataron a unos soldados por abusar de su fuero Este caso sucedió en el rancho de Luis Baños Campesinos guerrerenses fueron a buscar venados Para mitigar el hambre Pero a nadie le hacían daño Domingo 4 de junio, fecha que no se me olvida Los soldados ingerieron toda clase de bebida Y por su gran imprudencia Así perdieron la vida Hasta el lugar de los hechos los soldados le llegaron Y con voz autoritaria a los muchachos Los muchachos dijeron aquí me entregan las armas ¿O me los llevo amarrados? Le contesta Otilio Tapia Le contesta Otilio Tapia demostrando ser valiente El arma no se la doy ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir la gente si usted quiere los venados? Llévese los tenientes El teniente le contesta Yo no te pido opinión Aquí me entregan las armas Así lo quieran o no Sacó la 45 Y al momento disparó Y esto va para nuestro amigo Luis Bonilla de Tierra Blanca, guerrero ¡Jumpa! Se cerró la balacera Los pales con escopetas Los tapias se revolcaban Buscando así su defensa Contestando muy certeros Con sus buenas escopetas Otilio mató al teniente de un tiro en el corazón También le tocó También le tocó al muchacho Que quiso ser defensor Se murieron más soldados Como un castigo de Dios Se ve Tapia disparaba Desde una poza de agua Y en ella se sumergía Alumbrando las descargas Pero mataba soldados Cada vez que disparaba Al mayor que estaba En frente del comando militar Lo llevaron a Oaxaca Que él fuera a declarar Y a los demás los cambiaron Porque se portaron mal El caso lo investigó El gobierno federal Fueron a Guajintepec A su mera capital Y allí todos concluyeron Que fue en defensa legal Ya me voy a despedir Pero voy a regresar Voy a darles un consejo A los que me están oyendo Que el abuso siempre es malo En cualquier autoridad ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video.